Sabía que jugar con brujería no me dejaría nada bueno. Yo quería controlar al mundo, pero el precio que pagué fue muy alto. Ahora no sé qué pasará, ya que todo lo que haces se te regresa. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Le hice brujería a mi padre. Yo siempre he sido muy ambicioso y jamás me he detenido por nada para llegar a lo que quiero. Yo sabía que no heredaría el negocio de mi padre hasta que él no estuviera, pero aún estaba muy fuerte y no quería esperar. Esto que les contaré no me enorgullece y hace unos meses jamás hubiera tenido algún remordimiento, pero después de lo que me pasó, ahora sé que el karma tarde o temprano te alcanza y pagarás en esta vida todo lo bueno o malo que has hecho. Soy Benito y esta es la historia de mi vida. Soy hijo único y me crió mi padre solo, ya que mi mamá nos dejó cuando yo apenas era un niño de tres años por un cáncer que la fue consumiendo. Mi padre se hizo totalmente cargo de mí o por lo menos pagó para que me cuidaran, ya que su negocio es uno de los más grandes de herramientas en toda la ciudad. Y eso le consumía mucho tiempo, ya jamás se volvió a casar ni tuvo más hijos. La verdad, amaba mucho a mi madre y su partida, lo amargo para siempre, solo se dedicó a su negocio. Yo crecí entre niñeras y sirvientes, solo veía a mi padre por las noches algunas veces y rara vez estaba a los fines de semana. Así fui creciendo y nunca me faltó nada más que el amor de mis padres. Tenía todo lo que quería. Al pasar a la secundaria anduve de una a otra escuela, ya que me sentí el intocable, era arrogante y mi papá tuvo que pagar para que yo terminara la escuela. Eso sí, cuando se trataba de reprenderme, siempre estaba ahí y me daba unas buenas palizas. Él me decía que me tenía que preparar para cuando yo heredara el negocio, y en varias ocasiones amenazó con mejor venderlo si yo no entraba en cintura. Me dijo que yo no servía para estudiar, así que me empezó a llevar a trabajar con él para que aprendiera el manejo del negocio, pero era totalmente alejado de lo que yo pensaba, ya que me llevó como un trabajador más y empecé en el almacén. Obviamente todos me trataban diferente, pues aunque mi padre les ordenó que me trataran como un trabajador más, ¿quién en su sano juicio trataría mal o le cargaría la mano al hijo del dueño y futuro sucesor? Así por años fui avanzando en los puestos y conociendo más y más el tejimaneje del negocio, también con mi mayoría de edad, las parrandas y el despilifarre. Varias veces mi padre me castigó con un sueldo como trabajador, según él, para que yo valorara lo que tenía, pero ya sabía que si me metí en problemas, él me sacaría, así que varias veces tuvo que ir a sacarme de la cárcel, por manejar en estado de ebriedad o por disturbios en vía pública y muchas otras cosas por el estilo. De nuevo volaron los años y ahora tenía 25. En ese tiempo conocí a Vicky, una chica que era dark, me enamoré de ella y la empecé a frecuentar. Ella me platicaba sobre su afición, por el ocultismo, la brujería y todo lo que tenía que ver con lo paranormal. Yo empecé a investigar por mi cuenta y en verdad, que es un mundo muy extenso, todo me llamaba mucho la atención. Empezamos a andar y juntos íbamos a varias casas en donde hacían brujería y nos gustaba ver o sentir las cosas paranormales que ahí pasaban. Hasta que un día me enteré que mi padre ya estaba en pláticas para vender el negocio. Eso me dejó enojado, ya que por años me estuvo preparando y tratándome como un simple empleado para que saliera con que iba a vender el negocio. No me pude aguantar y lo encaré. Él me dijo que a pesar de sus esfuerzos, yo no podía o no estaba preparado para continuar con el negocio. Por eso prefería venderlo y con ese dinero gozar de un extraordinario retiro. Yo hice el berrinche y coraje de mi vida, pues ahora no solo me dejaría sin negocio, sino también pretendía que todo ese dinero fuera para su retiro y a mí me dejaría en la calle cuando faltara, solo con unos cuantos miles de pesos que no me servirían para nada. No podía dejar que pasar eso. Le rogué y le rogué para que me diera la oportunidad de demostrarle que sí podía hacerme cargo. Pero él solo me recargó lo decepcionado que toda su vida ha estado de mí. Me dijo que no había marcha atrás, hasta que si no me parecía, me podía ir de su casa cuando yo quisiera. Estaba destrozado por eso. Le conté a Vicky y ella estuvo de acuerdo conmigo. Así que en esos días platicando, le dije que si había una brujería para que él hiciera mi voluntad, se me quedó viendo extrañada. Me preguntó, ¿en verdad quieres embrujar a tu papá? Y yo respondí que era la única forma en que yo no me quedara en la calle. Al principio me decía que lo pensara bien, que eso ya era muy fuerte, pero al cabo de los días la convencí. Fuimos a ver a un yerbero que nos recomendó una amiga. Cuando llegamos, le platiqué lo que quería. Me dijo que me haría un bebedizo para que mi papá no tuviera voluntad propia y solo me hiciera caso, que se le conocía como un control de personas. Le dije emocionado que sí. Me quiso seguir explicando que era, pero yo le dije que no importaba, que haría lo que fuera porque mi padre no me desheredara. Empezó haciéndonos una limpia y después me pidió varias cosas. Lo que más me costó trabajo conseguir fue el hueso de muerto, pero se lo llevé y empezó el bebedizo. Me dio instrucciones de cómo se lo iba a dar. Por la noche lo esperé para darle la primera dosis con el pretexto de hacer las paces. Él me volvió a explicar sus acciones, pero interrumpí diciendo que estaba de acuerdo con él. Así por una semana le di de beber la poción en su café y hice las oraciones que el hierbero me dio. También ahí descubrimos que vi que estaba embarazada y eso me dio mucha felicidad y por primera vez vi a mi padre llorar. Me dijo que estaba orgullosa de mí, yo lo amaba mucho y esas palabras por primera vez en la vida me hicieron sentir arrepentido, ya que me soltó una bomba. Me dijo, hijo, estoy muy orgulloso de ti. Yo mismo le dije a los muchachos que esparcieran el rumor de la venta del negocio y que se encargaran de que tú lo supieras. Quería ver tu reacción ante una calamidad de esa índole. Era una prueba y esta semana me has demostrado con tu actitud que has madurado como individuo y como hombre y ahora que también serás padre, yo sé que lo harás muy bien y estás listo para tomar las riendas de la empresa y yo retirarme. Perdóname por la vida que te di, jamás superé la partida de tu madre y no supe ser un buen padre. Créeme que mi único deseo era que maduraras para que pudieras llevar con bien esta empresa que construí de la nada con todo mi esfuerzo y la conviertas en un imperio para tus hijos y así sucesivamente. Me abrazó y me dijo que me amaba. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría sobre la espalda. Comenzé a llorar y mi padre creía que era de emoción pero en verdad que era de arrepentimiento. Al decirle a Vicky, ella me dijo que se sentía muy mal de lo que habíamos hecho pero que al final era inofensivo porque solo era para que mi padre hiciera mi voluntad y así lo tomamos hasta que de un día para otro papá cayó en cama. Un mal inexplicable para los doctores lo aquejaba. No entendían por qué él se hacía sus chequeos periódicos para gozar de buena salud y ahora estaba en cama sin comer, sin poder articular una sola palabra. En cuestión de días ya tenía que usar suero porque bajó mucho de peso. De inmediato fui a ver al hierbero. Vicky me acompañó y le dijimos que necesitábamos revertir el daño que le hice a mi papá. Él dijo, por eso te quería explicar que ese trabajo es muy fuerte ya que el hueso de muerto consume a quien se le da hasta que muere pero yo no quise escuchar y le dije que lo tenía que revertir. Lo llevé varias veces, le hizo limpias y le dio varias cosas de beber pero nada funcionaba. Mi padre temblaba mucho y estaba comoído con la mirada fija en el horizonte y él estaba en los huesos. Le llevé a varias personas, brujos, santeros, videntes pero nadie hizo nada a pesar de todo lo que le daban y hacían. Obviamente jamás les dije que yo mismo le provoqué el mal a mi padre pero el último que lo vio me dijo que el karma siempre llega que de eso jamás nos salvaremos y que siempre era doble el pago. Cuando salió de la casa solo se volteó hacia mí y me dijo ten cuidado con el karma. Siento que él sí descubrió que yo mismo le hice el mal a mi padre. Desgraciadamente él no pudo más con este mal y sucumbió y yo no pude hacer nada. Quedé al frente del negocio ya que él ya había hecho todos los arreglos y hasta un testamento. Seguí con la empresa y mi vida al lado de Vicky mientras esperábamos a que naciera nuestro bebé. El negocio iba bien pero ahí me di cuenta que todo lo que me decía mi padre era cierto. Había cosas que me faltaban aprender y él ya no estaba para guiarme. Vicky y yo nos alejamos completamente de ese mundo de lo paranormal y juramos no volver a entrar en él ni buscar ganar cosas con brujerías. Pero a pesar de tratar de enderezar nuestras vidas el karma por fin me llegó y cuando fue el día del parto hubo una complicación muy fuerte. Me hicieron decidir entre la vida de Vicky o la de mi hijo. Por horas estuve valorando las cosas y tratando de decidir sentía que el alma me tendía de un hilo. Estaba deshecho. Cuando por fin había tomado mi decisión salió el doctor para informarme que por una complicación más los habían perdido a ambos. Estallé en llanto y quise aventarme por la ventana. Sabía que esto yo mismo lo había provocado y recordé la advertencia del santero cuando llegue el karma es doble. Yo tomé la vida de mi padre y el karma la de mi mujer y mi hijo. Me tuvieron que poner un tranquilizante porque no me podían controlar. Cuando desperté el doctor habló conmigo y me dijo que no se explicaba qué había pasado porque los estudios no revelaron nada. Que todo su embarazo había sido bueno y bien controlado. Pero yo sabía que fue mi culpa. Esa maldita ambición me había cegado y ahora toda mi vida tendré que vivir con esto que me pasó ya que la culpa estará conmigo hasta el último día de mi vida y sin el consuelo de volverlo a saber en la otra vida ya que sé que a mí me deparé ir al infierno por lo que hice. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó regálame un like. Si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.